Día 9 de mi calendario de adviento y movemos al genio. Voy a una pasada. Este es mi outfit. Hace frío. Tenos caridad, que Dios te lo siente. Dios pague, señores, nuestra caridad. Y Dios pague el cielo de felicidad. Que el vino se pareció al estético. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!